¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. Ni tampoco el proyecto de Infancias Protegidas, que trataba de cuidar a los niños de estas mafias que se aprovechan de ellos. Ninguno de ustedes. Senador kirchnerista defiende al asesino de Rosario. Lo que van a escuchar no tiene ni lógica. Esto es el kirchnerismo. Como siempre del lado del mal, siempre del lado de los delincuentes, nunca del lado del laburante y de la gente de bien. Y encima termina a los sillazos con los hadas. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tienen frente. Moción de preferencia con dictamen de comisión para que se trate, por favor, en la próxima sesión, según el artículo 143 de nuestro reglamento, el proyecto de ley de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe. ¿Le suena? ¿Cuántas veces lo pedí? El año pasado, el anterior. Lo tuve que presentar ayer nuevamente porque perdió estado parlamentario, pero lo presenté en agosto de 2022 con amplio acompañamiento de nuestros senadores porque, claro, veíamos la situación que estaba sucediendo ya y que no es nueva. Hoy está peor que nunca. Y lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más. Me sorprende incluso, y lo agradezco, al senador Lewandowski que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto, ni tampoco el proyecto de infancias protegidas que trataba de cuidar a los niños de estas mafias que se aprovechan de ellos. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso. Como dijo hace un rato el senador Lewandowski que se anotició de la situación en Santa Fe, hay tiempo en la vida para rectificarse. Hoy tienen esta segunda oportunidad. Ojalá, por el bien de todos nosotros, que la aprovechen. Fui aludido. La verdad que no sé qué problema tienen en Nordelta porque donde vivís. En Rosario, vivo desde hace 58 años en Rosario. Y he trabajado mucho y pueden dar cuenta de todo lo que he realizado. La verdad que hablemos de política en serio. Intenté hablar por encima y de política en serio. A algunos les cuesta hablar de política en serio. Un minuto, un minuto, nada más. Fue aludida. Indirectamente lo fue. Un minuto, nada más. Le quiero pedir al senador Lewandowski que tenga un poco de respeto que la situación que vivimos, los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó desde siempre la situación en Santa Fe. Primero, no vivo en Nordelta. Infórmese antes. Segundo, supóngase que yo viviera... ¿Cómo va a hablar de donde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el country, barrio cerrado en donde usted vive. Yo no hablo de ese barrio porque lo expondría públicamente. Si yo le cuento el barrio cerrado... Por favor, senadora, concluyamos porque si no es una discusión entre ustedes. Lo expongo públicamente ante un peligro que tenemos todos y ante... No sé si sabe. Sí, sí vive en un barrio... ¿Me lo contó usted? El gobernador de la provincia tuvo que sacar a su familia de la provincia. Entonces, por favor... Ya cada uno sentó su posición. Entonces, por favor, llámese al silencio, como viene haciendo. Esto es indignante. El kirrerismo siempre avalando al asesino, siempre del lado del mal, nunca del lado del bien. Eso es el kirchnerismo. Como Grabois cuando en su momento dijo que él en una situación similar saldría de caño. ¿Ven? Siempre justifican a los asesinos, a los delincuentes, a los violentos. Nunca protegen a la gente de bien. Esto es tremendo. Y como decía Lozada, votaron en contra de leyes que iban contra las mafias. O sea, en contra de apoyar a los chicos que podían ser metidos en estas mafias. Eso es el kirchnerismo. Que no nos quede ninguna duda. Y hay que pensar algo que es muy importante. El kirchnerismo fundió familias enteras, las llevó a la pobreza, las llevó a que no pudieran vivir. Y mucha gente que capaz terminó en la delincuencia por decisión propia, no son víctimas de la sociedad como te quieren hacer creer los mismos kirchneristas, pero en todo caso terminaron en la delincuencia por culpa del kirchnerismo también. Que lo fundió. Que le sacó las herramientas, que le sacó las posibilidades, que le sacó la comida de la boca, que le sacó el techo. Le sacaron todo. Todo. Para después ir a darle un pancho y una coca para ir a una marcha o para darle una bicicleta cuando tenían que pedirle su voto. Le sacaron todo. Y ahora encima lo justifican. O sea, ellos los arruinaron por culpa de ellos, de Tassi. Además, Rosario, zona liberada. Años de socialismo, años de kirchnerismo, como dijo Milley hace unos días. Y ahora encima vienen a justificar esto. En su discurso no dijo nada a favor del pobre playero asesinado. Sí salió a defender al asesino. Eso es un senador. Miren además lo baja que está la vara. Si ya los diputados vimos que era un circo. Esta es la clase de senadores. Se supone que tiene un poco más de peso. Se supone. Se supone que hay gente más instruida. Se supone. Se supone que hay gente que tiene más conocimiento. de las razones por las cuales está ahí. Se supone. Porque parece que no. Parece que no. Desconoce todo. Se desentiende de todo. Su grupo delictual. Porque no son un grupo político. Unión por la plata es un grupo delictual. Él defiende eso. Él defiende a los delincuentes. Nunca. O sea, ¿cuántos días van? Cero. Cero días de que el kirchnerismo defienda a la gente de bien. Alberto Fernández liberó a los presos. O sea, no sé si tienen un fetiche con la delincuencia. Parece que les gusta. Les gusta vivir en un estado de delincuencia tremenda. Pasa que, como escuchábamos recién también, a estos tipos no les interesa. ¿Por qué viven en sus countries cerrados? ¿No saben los precios del supermercado? No les importa. Tienen a alguien que a veces les hace las compras. Tienen los medios para comprar. ¿Les sube un producto del precio? No importa. Lo pagan. Total, por estar ahí hablando boludeces para la política y para representar al kirchnerismo, les pagan muy bien. Entonces, no les importa. Nunca les importó la inflación. No viven contando el peso. Entonces, no les interesa. Por eso tampoco les interesa la delincuencia. Si mantener esa delincuencia le trae más votos, le trae un sueldo mejor, le trae más posibilidades laborales, van a mantener la delincuencia. Porque de hecho la empeoraron durante todo el kirchnerismo, entonces claramente les sirve. Les sirve porque cuando a uno algo le molesta y le complica su vida y en especial a un nivel hasta laboral, deja de hacerlo. O ve la forma de solucionarlo. El kirchnerismo al contrario. Fue sumando cada vez más, empeorando cada vez más la situación. Y este cuento de víctima de la sociedad me tiene los huevos llenos. Como decía antes, Grabois, está el video que ya lo mostré en el canal de la Estal Cansancio diciendo yo en una situación similar salgo de caño. O sea, avalando, avalando, matar gente. Eso es Grabois. Ese es el salvador que ve hoy cierto grupo de la izquierda como lo tiramos abajo a mi ley que sale en el helicóptero y que venga Grabois el salvador. La verdad que no lo termino de entender. Pero además esto de víctima de la sociedad por cada una de estas supuestas víctimas que para mí son asesinos a sangre fría ¿cuánta gente de laburo hay? El 99,9% gente pobre sin recursos que tiene dos laburos tres laburos cuatro laburos que tarda dos o tres horas para ir de una provincia a otra a ir desde provincia de Buenos Aires hasta capital o lo que sea pero van y laburan no van y le quitan la vida a un playero van y laburan la pasan mal es difícil pero van y laburan y les llevan comida a sus hijos y les enseñan que eso no se hace pero otros salen a delinquir salen a hacer este tipo de asesinatos lo que se les puede ocurrir narco cualquier cosa claro con senadores que piensan que eso está bien y que es una pobre víctima la verdad que de entender ahora me cierra un poco más cada día cómo es que existe esto cómo es que se ha descontrolado si los propios senadores lo ven como algo bueno es una pobre víctima de la sociedad repito no puedo creer el paupérrimo el vergonzoso nivel de representante que tenemos que esto es un senador esto es lo que pasa en el senado la verdad que me da vergüenza ajena y para colmo como si no hubiera cosas importantes para hablar termina los sillazos con los hadas que los hadas le respondió bien pero es un circo realmente es un circo así por eso está el país pero bueno mostré acá me dijeron ustedes en los comentarios qué es lo que opinan todo lo que quieran agregar lo que quieran acá abajo si les gustó el video los invito a darle like que me gusta si está al canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y tomate como antes de la próxima chau